Muy bien, tenemos a esta hora un nuevo invitado en Consejo de Redacción para hablar de una situación que a todos en algún momento nos ha tocado y es la ciberseguridad. Está con nosotros Cristian Nani, él es experto en ciberseguridad y gerente de CISAP. Gerente, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. Feliz de estar acá. CISAP son sistemas aplicativos, ¿cierto? Correcto. Usted, por supuesto, desde lo que hace, está muy expuesto a estas situaciones de ciberseguridad y para nosotros, el ciudadano de a pie, pues cada vez es más frecuente ver cómo desde todos estos aparatos tecnológicos pues traen muchas ventajas, pero también ciertas desventajas con estos asuntos de fraude, de seguridad. Queremos invitarlo hoy para que nos cuente qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son esos síntomas de alarma o esas alertas que debemos tener en cuenta al momento de que nos llegue un mensaje de texto con un link y qué otros elementos se deben tener en cuenta para tener una seguridad y una sana seguridad en el tema de la Internet. Ok, perfecto. Para realmente captar qué es lo que se debe hacer cuando estamos hablando de ciberseguridad ya a nivel personal, porque solamente estamos, se habla de ciberseguridad a nivel organizacional, pero ya viendo de que somos, es nuestra plata la que se ve afectada, son nuestros datos, tenemos que tomar precauciones cuando, especialmente cuando las cosas se ven demasiado ciertas para ser verdad. Como dice por ahí, de eso tan bueno, no dan tanto. Exactamente. Si le están diciendo, mira, es que llegamos a los primeros phishings que se generaron, que son, llamémosle, correos que se enviaban, que no son válidos y que están pidiendo plata, que es el original, se llama El Príncipe Nigeriano, que realmente predata las computadoras, porque venían cartas, y decía, envíame 100 dólares y te voy a dar mi fortuna. Bueno, todos, muchos sabemos de que eso es falso, de que eso es una estafa, pero los atacantes se han vuelto cada vez más y más y más delicados en cómo hacen estos, los ataques, y ahora incorporando inteligencia artificial, logran hacer ataques que pueden llegar a leer las redes sociales de uno, entender qué es lo que nos gusta y poder hacer ataques específicos para la persona. Entonces, en el momento que recibimos un correo que no estamos esperando de alguien, especialmente si está pidiendo una acción muy apresurada, tienes que cambiar tu contraseña, tienes que meterte a este link que te va a llevar a la banca en línea. Te ganaste un carro. Te ganaste un carro, exactamente. Todo ese tipo de cosas. Tenemos que tener precaución y realmente ver si a dónde nos lleva ese hipervínculo es al sitio que estamos esperando llegar. En la mayoría de casos, una institución bancaria no nos va a contactar para que les demos datos. Es más, ellos se tienen que autenticar con nosotros para decirnos que son la institución bancaria antes de que nosotros podamos hablar con ellos. Una historia que sucedió acá en Latinoamérica es llamaron a mi suegro diciéndole, mire, somos del banco y necesitamos que nos dé sus credenciales de la banca en línea porque hay un fraude que está sucediendo ahorita y usted es víctima. De suerte, mi suegro no manejaba las finanzas, entonces se lo pasó a mi suegra. Y mi suegra estaba en otras cosas que dije, mire, déjeme, yo voy a llamar al banco y yo me arreglo. Cuando llamó al banco, por supuesto, era una estafa. Y es que precisamente con esta anécdota que nos cuenta Cristian, me hace pensar en que, pues sin duda hay muchos jóvenes que tienen la habilidad para manejar todo este tema de las redes sociales, de sus correos, sus contraseñas muy personales, pero cuando hablamos de una población de pronto mayor, ahí es donde el panorama se empieza a complicar porque puede ser más incauta. ¿Qué decir para estas personas? Correcto. En el tema de las poblaciones mayores, el problema es de que no crecieron con la tecnología. Ahora ustedes ven a los chicos que muy pequeños ya tienen un iPad, la están utilizando sin ningún problema, pero los mayores no. Los mayores es algo todavía muy nuevo y aprenderlo cuesta. Es más, hemos estado viendo un incremento de fraude en Europa, en el cual el objetivo es el adulto mayor. Gran parte de lo que se puede hacer es concientizarlos de cómo guardar las contraseñas, de que no utilizan la misma contraseña para todo, porque no nos gusta recordarnos de múltiples contraseñas para diferentes cosas, pero la mejor práctica es de que tengamos contraseñas individuales para cada una de las cosas. Cristian, yo quería preguntarle un ejemplo en especial. Me paso en lo personal, fui víctima a través del celular y seguramente es un ejemplo que aplica para muchas personas. Lo vamos a hacer paso a paso y usted nos va ayudando a identificar ese diagnóstico para que la gente pueda saber actuar y no dar papaya. Me escriben desde el WhatsApp de mi jefe en ese momento. Hablo con mi jefe en términos normales, segundos después vuelve y me escribe y me dice, Sebas, necesito que me preste 700 mil pesos porque estoy con una dificultad. Yo le digo, no los tengo, pero tengo la facilidad de conseguirlos, se los transfiero y todo pareciera ser normal. La misma conversación. Minutos después me llama mi jefe de otro celular y me dice, cuidado que me acaban de robar mi línea de WhatsApp, no vayan a responder. Y yo, pues ya tarde, no hay nada que hacer, ya perdí la platica. Eso se hizo de la siguiente forma. Le llegó un mensaje en el WhatsApp en el que decía que tenía que actualizar porque si no lo hacía en determinado tiempo iba a perder su línea de WhatsApp. Ante el desconocimiento de muchas personas, inmediatamente abren ese enlace y es ahí donde los delincuentes se logran robar el contacto. ¿Cómo actuar? ¿Cómo darnos cuenta? Porque es que acuden a situaciones tan personales como que a uno le escriba una persona con la que usted acaba de tener contacto y uno diría, pues ¿cómo así? ¿En qué momento logran robarle su cuenta? ¿Cómo actuar en este tipo de casos? Ok. En el caso de WhatsApp y, digámoslo, extrapolemos esto a correo electrónico personal como un Gmail, un Yahoo, lo que tengan ustedes, es el proveedor de servicios va a utilizar algún canal oficial, no va a utilizar un teléfono X para pedir este tipo de acciones. Si notamos, fue parte de lo que yo estaba mencionando, de que están pidiendo una acción muy rápida que tiene urgencia porque lo que quieren causar es ese miedo, ese miedo de que voy a apretar mi línea de WhatsApp, tengo que actuar, tengo que actualizar los datos, tengo que meterme. En el momento que se hizo clic en ese link, efectivamente se hizo lo que se llama, se explotó una vulnerabilidad que permitió que se obtuviera el control. Pero, ¿cómo saber si ese link sí es real o no? Porque también es el método que tienen muchas empresas para actualizar información y demás. O sea, ¿qué decirle a la gente cuándo sí y cuándo no se puede abrir un enlace que le llegue a usted para actualizar datos o a través de su correo? Es más, muchas veces cuando ingresamos a un computador para el correo electrónico, si no lo hemos hecho recientemente, nos pide incluso validar un código con el celular. Normalmente toda la tecnología nos está llevando a esto. ¿Cómo identificar para no dar papaya? Ok. Identificarlo es un poquito más complejo. Sí. Porque tenemos que lograr extraer el link y ver realmente hacia dónde va. Hay sitios como que se llaman virus total, que uno puede agarrar ese URL, meterlo ahí, y eso le define a uno si es realmente malicioso el hipervínculo o no. Sin embargo, tal vez la mejor medida es entender de que cuando me están pidiendo información, validarla a través de otro canal. Si es el banco que me está pidiendo, mírate, métete a actualizar tus datos. Si es algún otro proveedor que me está pidiendo ese tipo de información, es yo iniciar el canal de comunicación por un canal oficial, en vez de que se utilice de la otra manera. En adición a eso, digamos, en el caso tuyo que perdiste la plata, porque este va de dos ataques, ¿verdad? Dos lados del ataque. Uno, el ataque cuando le robaron la cuenta, y esto se parece mucho a un ataque que llamamos Business Email Compromise, pero aquí sería, llamémosle WhatsApp Compromise, en el cual te pidieron a ti que enviar la plata. Seguro te pidieron, mira, acá está mi cuenta de banco, y no sé si le has enviado plata a tu jefe o no anteriormente, pero si te piden que les envíes plata a alguien y es una nueva cuenta de banco, por lo general es una alerta. Cristian, y a propósito, discúlpeme Catalina, pues esto es en el tema personal, pero eso no lo lleva al tema de cultura organizacional, estamos viendo que en Colombia, acá en el caso de Antioquia, hemos tenido alcaldías municipales que se ven afectadas por ciberataques, grandes compañías, incluso empresas públicas de Medellín que estuvo afectada por un ciberataque. ¿Qué está pasando en Colombia que el 17% de ese riesgo se está concentrando de la región aquí en este país? Gran parte de ese riesgo es que nosotros hemos notado de que no en las empresas grandes, grandes de Colombia, sino que si ya bajamos a la mediana empresa, no se ha hecho esa concientización a nivel de la alta gerencia de la importancia de asignar los presupuestos requeridos para poder tener las protecciones necesarias. En el momento en que no se asignan los presupuestos, el equipo de tecnología no tiene cómo adquirir personas que sean expertos en ciberseguridad y en adición, cómo adquirir las herramientas necesarias para protegerse. Cristian, esa cifra que entregaba Linda, el 17% de las incidencias de estos casos ocurren en Colombia. ¿Es el país, si no es el primero, es uno de los primeros más afectados por los ataques de ciberseguridad? ¿Será un tema cultural? ¿Somos demasiado confiados? ¿No somos maliciosos a la hora de malpensar y de pronto corroborar esa información? ¿O qué estadísticas o qué datos usted nos puede entregar de por qué Colombia es uno de los países más vulnerables en este tema, pues aparte de la falta de pedagogía que ya nos la mencionó? Me imagino que esa cifra del 17% viene de un artículo de Forbes que habla de que son más de 100 millones de ataques diarios y todo eso. El tema ahí es de que es sólo el 11% de los ataques son referenciados a Latinoamérica y es el 17% de Latinoamérica. Entonces, es muy importante esa definición porque si sonamos como que es 17% a nivel mundial, sí sería gigantesco, pero pensemos en Latinoamérica. ¿Es el 17% de ese 11? Es el 17% de ese 11. Entonces, ya pensando directamente en Latinoamérica, vemos que Colombia es uno de los países más grandes de Latinoamérica en población. ¿Tercero? ¿Cuarto? Entonces, tiene sentido. Y ese estudio adicionalmente fue hecho por IBM puntualmente, que es sólo los puntos donde tiene control, digamos, donde tiene vistas ellos para poder verlo. Entonces, sí es un número importante, pero más importante que eso es los ataques están sucediendo todo el tiempo, porque los hackers son muy oportunistas, en el cual están escaneando el Internet todo el tiempo, buscando posibles puntos de entrada para meterse. Y eso es solamente lo que empezamos a denominar ataques. Ya cuando se materializa un ataque, lo llamamos un incidente, como los que han sucedido en ciertas instituciones, como sucedió el año pasado en enero en Audifarma, que no sabemos al final qué pasó porque no dieron datos. O ya puede ser una brecha de datos, como la de Colsanitas en 2022, o la de IFX en el 2023. Cristian, quería preguntarle por algo, y es qué tan confiados somos a la hora de suministrar los datos. Somos muchas veces felices en redes sociales, compartiendo el nombre, la ubicación, dónde estuvimos, con quién estuvimos, etiquetamos a esas personas cercanas. Esta interacción o esta publicación que hacemos normalmente en las redes sociales, que pareciera normal, ¿qué tanto es utilizada o aprovechada por los delincuentes para poder cometer esos delitos cibernéticos? Dependiendo el perfil que tenga la persona. Si una persona de alto perfil, digamos, el presidente de un banco está compartiendo ese tipo de información, va a ser más utilizada que la persona que nos entrega café en las mañanas. Porque depende del perfil que tenga esa persona, es el nivel de accesos que puede tener y la cantidad de plata que le pueden sacar. Tenemos que pensar que el cibercrimen, a final de cuentas, es un negocio. De los tres grupos, digamos, grandes del año pasado, tenemos a Lockbit, que su trabajo no era atacar directamente, su trabajo era ransomware como servicio, en el cual ellos venían, te venden el servicio y te dicen, mira, aquí están las herramientas, aquí están los canales de comunicación, es más, te damos a quienes se van a comunicar con el cliente. Eso es como un secuestro. Es un secuestro de información. Y después tenemos a Club Ransomware, que Club Ransomware se ha estimado que colectivamente ha, digamos, robado, porque a final de cuentas no es generado, 500 millones de dólares. Entonces, solo en esos dos grupos, que son los grupos más grandes, la economía del cibercrimen es enorme. Cristian, para el ciudadano de Api, este programa lo ven de todos los niveles socioeconómicos, de todas las edades, de todos los municipios del departamento. Ayudémosle a la gente que de pronto no es tan avisada en estos contenidos digitales y démosle tres consejos. A veces se hace un poco difícil y como que se sobredimensiona toda esta situación, cómo hacer para identificar si un link realmente es cierto o no. Tres consejos que le podamos dar a una persona que no tiene mucha pedagogía en digital, pero que le podemos ayudar de esa manera a no ser tan incauto, porque realmente los casos de estafa todos los días aumentan a través de las redes sociales y del WhatsApp. Cata, yo me sumo ahí a Cristian. Yo creo que una de las recomendaciones principales es partir entendiendo que cualquier dato personal, la cédula y el nombre, ya son claves, por ejemplo, en el momento de cometer un delito, ser muy precavidos con la información y a quién se la entregamos. Totalmente. Y probablemente ese sea el primero. Si nos están pidiendo entregar información, asegurémonos de que esa entidad o esa persona que nos está pidiendo entregar esa información la vaya a resguardar de la manera adecuada. Por supuesto, hay ciertos casos en que nos toca entregar información y no necesariamente va a estar resguardada, pero tratemos la medida de que sí la vayan a resguardar. Segundo, es como les mencioné, si algo se ve demasiado verdadero para ser verdad, es falso. Y tercero, las entidades que requieren información por lo general no van a pedir información directamente, sino que van a pedir acércate a una agencia. Si yo soy cliente, no sé, de Banco Colombia, Banco de Bogotá, cual sea. Yo me le sumo a esa pregunta de Catalina, pero vámonos para el sector empresarial. Los empresarios o los emprendedores aquí en el departamento son muchos en Colombia, las pequeñas y medianas empresas, ¿qué recomendación se da? Ustedes como empresa hablan también de un asunto de dar recompensas a los colaboradores como para motivar esta cultura de tener mayor cuidado con estos ciberataques. ¿Qué consejos para este sector? Sí, lo primario es una alta dirección comprometida, que entienda ciberseguridad, que entienda los riesgos, que se eduquen en los riesgos. Segundo es concientizar a los colaboradores, asegurarse que los colaboradores entiendan que es un ataque de phishing, entiendan que es un ransomware, entiendan que los pueden llamar y pedirle sus contraseñas, que si alguien está entrando a la organización y no viene acompañado de alguien, parémoslo y veamos quién es. Todo ese tipo de concientización. Y lo que habla es de recompensa, nosotros lo vemos en un, llamémosle... ¿Motivación? Una motivación, lo vemos cuando hacemos evaluaciones de, lo que llamamos evaluaciones de phishing, en el cual, en el caso de que le enviemos un correo de phishing de evaluación al colaborador y este lo reporte, le sale un mensaje de que, efectivamente, reportó de manera correcta la evaluación y se siente bien él. Pero de igual manera, aplicamos una, llamémosle un refuerzo negativo, porque si hacen clic en el link, les toca una capacitación de por qué no dieron derecho a clic. Claro que sí. Muy bien, es Cristian Nane, experto en Cibes, seguridad, pues de esta manera queremos también aportar un poco a todos esos casos de denuncia diariamente que nos llegan de estafas a través de redes sociales, a través de WhatsApp. Creo que uno de los aprendizajes mayores es desconfiar un poco más de todo lo que nos llega y pues no estar entregando también toda nuestra información personal. Cristian, muchísimas gracias por asistir a Consejo de Redacción. Muchas gracias a ustedes. Linda.